¿Habrá visto el pañuelo? Me pregunto qué piensa de eso. ¿Por qué hice algo así? ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? No. ¿Qué haces aquí? ¿Te estás escondiendo? No. Solo salí a tomar aire. Y ya es suficiente. Pero le rompí el corazón y... No, no. Olvídalo. Ya es historia. Ahora estamos en un nivel distinto y debemos seguir adelante. Dejar atrás lo desagradable. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo... Traté de huir de lo que estaba sintiendo. No sigas huyendo. Deja de escapar. Vivamos lo que sentimos. ¿Qué estás haciendo? Nada. No me gusta hablar contigo, pero me temo que tengo que confrontarme contigo todo el tiempo. No hay más remedio. Sé que tengo que soportar tu presencia por mi hijo y también por mi nieta. Y por la misma razón debo hablarte. Pero ahora, al parecer estás intentando emplear las mismas tácticas que usaste con Furkan, solo que esta vez tu objetivo ha cambiado. No entiendo. Salir a cenar, qué buena idea. Y ahora, la estrategia absurda de ese pañuelo. ¿Estás preparando tu dote? No, eso, solo... En nuestra casa, solo eres una empleada. Eso ya lo habíamos hablado antes. No sé cuántas veces más será necesario que te recuerde cuál es tu lugar. Pero si tienes un mínimo de dignidad, creo que sí lo tomarás en serio. No merezco nada de esto, señora Sude. Si me callo no es por miedo ni por el dinero. Lo hago por el bienestar de Zeynep. Pero no olvidaré esto. ¿Así que me estás amenazando? No, yo nunca la amenazaría. Pero usted sí lo hace. Creo que no deberías darte tanta importancia. No me molestaré en amenazarte. Deja de una vez esa ridícula actitud. Y... Si sigues tratando de engañar a mi hijo como hasta ahora, te darás cuenta de lo que es una verdadera amenaza y el verdadero sufrimiento. Eso no te conviene. Así que acepta mi consejo. Mientras sigas en esta casa, cuida tus modales. ¡Nasli! ¡Nasli! ¿Pero en dónde se metió? ¡Nasli! Esos gritos son lo último que necesito. ¿A qué vienen esos gritos ahora, eh? Su hijo ha estado buscando a Nasli, pero no la encuentra, señora. ¡Qué extraño! ¿Dónde está Murat? Acaba de salir. Regresa a trabajar. No estés aquí perdiendo el tiempo. Por supuesto. ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué va a ser esta vez? Bienvenido seas, amigo. Que salgas pronto. Gracias. Aún no nos conocemos. Te has apartado de todos y no hemos querido acercarnos. ¿Podemos ayudarte en algo? Te lo agradezco. Dino si necesitas algo. Por cierto, me llamo Mahir. Nací en Milas. ¿Y tú? Me llamo Kerem. Nací en Estambul. Vaya, un chico de Estambul. Te felicito. ¿Sabes? No es fácil acostumbrarte. Cuando llegué aquí, la pasé muy mal. Mi padre tenía una ferretería en Milas. Vendía pinturas y eso. Cuando era libre, tenía que abrir la tienda. Pero siempre llegaba tarde. No podía llegar a tiempo. Entonces papá me pegaba. Cuando llegué aquí durante los primeros días, por la mañana siempre gritaba, voy a llegar tarde. Era mi costumbre. Pero estoy seguro de que te vas a adaptar. Ya estás aquí. Estás preso. Hay que ver tu sentencia. Dime, ¿qué hiciste? Nada. ¿Nada? Así es. Yo no soy culpable. Alguien me difamó. Ah. ¿A ti también? Cuando llegan a este lugar, cinco de diez prisioneros dicen lo mismo. Nadie admite su culpa. Yo estoy diciendo la verdad. Si tú lo dices, te creo, amigo. Pero escucha, estás en este lugar. Acéptalo. Y si necesitas algo, solo dínoslo. Gracias. Ambas sabemos lo que estás haciendo. Te vas a quedar en la prisión durante varios años. ¿No te importa? Con tal de que él salga. Su abogada le trajo comida. Debe apresurarse. Tiene que ir a la oficina del fiscal. Y después... a la cárcel. Y después... ¡Ah! 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 ¿Qué sucede? ¿Por qué lloras? La señora sude, ¿verdad? ¿Qué quiere? ¿Qué pasó? Ella no me hizo nada. Yo soy la culpable. ¿De qué, amor? ¿Cómo pude hacer algo así? Fue un atrevimiento. La señora sude tiene razón. Estoy muy avergonzada. No llores, amor. No llores. Y cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Tú sabes que quería hacerle un regalo al señor Mora. Y le hice un pañuelo con un trébol de cuatro hojas bordado. Pero ahora no entiendo por qué lo hice. Fue una tontería. ¿Por qué hice eso, Hatice? Es mi jefe, solo eso. La señora sude cree que estoy tratando de atraparlo. Amor, ya no te preocupes por ella. Tiene que estar ciega para creer eso. No eres esa clase de persona. Pero mira lo que hice. Ni siquiera pude defenderme. No pude decir nada. Es verdad que le hice ese regalo al señor Mora. Me sentí tan humillada. Quería salir corriendo, pero no puedo dejar a Zeynep en este momento. ¿Por qué piensas esas cosas, amor? No te avergüences. Además, el señor Mora siempre te sigue con la mirada. Me doy cuenta. No seas tan dura contigo. Que piense en lo que quiera. Y que eso no te importe. Estoy muy avergonzada. No te avergüences y no te escondas aquí. Ya. Lávate la cara. Y contrólate. La niña va a despertar. Ve. Ay, mi dulce niña linda. Mi corazón. No te preocupes, linda.